Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito reflejando en los buenos tiempos todo tranquilito Muchas memorias del Mexicali, por la Justo cierrando de party Mesa reservada con bucanas junto a unas damas Avenidas de la Finiquera, con las plebillas pura lojera Si marqué el trabajo no me raco, sea cuando sea Aquí a la orden, listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa siempre desde joven Ganando dinero, poder y respeto Seguiré tremendo hasta ser jefe, mi último deseo Educación de escuela y de calle, mente avanzada es mi detalle A preciosas encudas que me cuida, a mí, a mi gente Todo lo que sube también baja, es mejor no meterse con karma Si me han apoyado no lo olvido, lo traigo en la mente Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos todo tranquilito Aquí a la orden, listo pa'l desorden Preferí la vida peligrosa siempre desde joven Ganando dinero, poder y respeto Seguiré chamando hasta ser jefe, mi último deseo Arre pues como no